¡Gracias! 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 de los cafeles en Murcia, la suspensión general de España en 2016 y la luna campeona de la carrera en 2017, 11 horas, 7 horas, 4 horas, 4 horas y hasta aquí la luna, acompañado por Pódigo Cristian, Ariadna Tostado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 1. 2. 2. 4. 5. 5. 10. 10. 10. 13. 11. La primera es la segunda es la segunda es la segunda es la segunda. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Segalizamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!